bienvenidos de nuevo a un super top de aplicaciones que recomendamos que prueben ya que han llegado a la tienda de aplicaciones de google por estos días pero te voy haciendo algo de spoiler porque te cuento que las últimas tres en este super top son las mejores para mí así que ponte cómodo porque vamos a comenzar a conocer estas aplicaciones pero recuerda que las puedes encontrar en la descripción de este vídeo en el link que te dejamos o simplemente puedes ingresar a orientador móvil puntocom muy bien la primera aplicación nueva que te venimos a recomendar y que podríamos decir que es como un diario ya que es una aplicación con la que podrás registrar lo que piensas o emociones diarias con emoticones fotos y textos y además puedes ponerle seguridad a través de una contraseña para que nadie te fisgone o chismos y también permite visualizar las estadísticas de tus actividades y emociones para identificar los factores que puedan influir en él así que bueno convierte tu celular también en un diario con esta recomendación bueno y es que hace rato no dábamos recomendaciones para que puedas hacer o de aplicaciones para que puedas hacer algo de dinerillo extra con tu móvil y en esta ocasión te recomendaremos una interesante aplicación que te pagará por ver vídeos responder encuestas y jugar a juegos es una aplicación totalmente gratis pero bueno como todo para poderle pagar a todo el mundo cuenta con anuncios para que lo tengan algo de paciencia así que ten en cuenta si vas a ganar algo de dinerillo extra pues simplemente prueba esta herramienta que te damos a conocer en este súper top de aplicaciones que llegan a android bueno y si estás pensando en cambiar hábitos por unos más saludables pues les cuento que esta aplicación será tu amigo o compañero perfecto ya que te permite calcular y controlar tu índice de masa corporal tu tasa metabólica basal y tu porcentaje de grasa corporal para así ir comprobando cómo van mejorando estos indicadores a raíz de mejorar tu alimentación y hacer más ejercicio así que bueno cambia esos hábitos y bueno ponte en forma con esta aplicación que recomienda orientador móvil en este súper top de aplicaciones generalmente cuando debemos tomar medicamentos y esto aplicaría bueno yo creo que para todos para los que tienen mala memoria o para las personas ya de edad pues nunca tenemos y me incluyo en este caso porque no tengo un control para hacer esto con juicio si voy al médico y me da medicamentos la verdad yo dejo eso a un lado y no toma absolutamente nada bueno depende también de la situación y es por ello que traemos una útil aplicación con la que vas a poder olvidarte de los prospectos ya que te va a permitir almacenar toda la información obviamente que tú debes colocar de un medicamento que estés tomando como por ejemplo la imagen como tal de ese medicamento o los síntomas las dosis o las instrucciones de uso prácticamente es una completa información para que sepas qué es lo que tomas y adicional pues te da la opción de compartirlo con otra persona para que también se informes en caso de que tengan algo similar a mire me estoy tomando esta o este medicamento que te puede servir aunque eso no es recomendado lo mejor es hacer o lo mejor que hay que hacer es ir a tu médico de preferencia por supuesto para que te indique qué es lo que debes hacer pero es algo bueno que estén informándose una opción que te da esta herramienta otra de nuestras aplicaciones que llegan a la tienda y que recomendamos en este top es una aplicación que ofrece una amplia colección de fondos de pantalla y aquí es donde empieza las aplicaciones buena de todo tipo de temáticas y que son creadas con inteligencia artificial con las que podrás personalizar la pantalla de inicio de tu móvil y esta aplicación también pone a tu disposición una gran variedad de citas motivacionales afirmaciones y fragmento de textos que están pensados para reforzar tu positividad en tu día a día así que bueno con esta aplicación pues no hay forma de bajar esta aplicación que también recomendamos en este super top de aplicaciones te ayudará a comprobar cuál es la calidad de la señal del wifi que emite tu router en diferentes puntos de la casa ya que así determinará si es necesario empiece a cambiar el router de sitio para que la señal llegue mejor a todos los rincones de tu hogar o en su caso si ve que las señales por más que lo coloques en algún sitio si la señal es muy débil pues simplemente ya tendrías que invertir en algún repetidor o algo similar para que pues no vas a tener ningún problema de pérdida de señal de tu wifi también podrás modificar parámetros de tu red wifi directamente desde el móvil sin necesidad de acceder al router muy bien y para finalizar este super top de aplicaciones que han aterrizado en la tienda de aplicaciones de google en estos días lo haremos con una práctica herramienta que utiliza inteligencia artificial y esto lo hace para reducir o eliminar el ruido de fondo de cualquier archivo de audio o vídeo de una forma rápida y sencilla adicional incorpora una grabadora de audio que ya trae habilitada por defecto la función de reducción o cancelación de ruido de fondo por lo que te será muy útil si grabas algunos podcast con tu smartphone muy bien amigos aquí tenemos este super top de aplicaciones que han aterrizado en la tienda de aplicaciones de google en estos últimos días y que bueno te pueden ser bastante útiles en su momento así que esperamos que descargues todas las aplicaciones que vas a encontrar en un link que te dejo en la descripción o ingresando a orientador móvil puntocom prueba cada una y obviamente quédate con la que más te interese y con la que más te sea útil recuerda suscribirte al canal para seguir creciendo en esta comunidad deja tu comentario y comparte este vídeo para que todos se enteren y puedan sacarle el mayor provecho a su dispositivo android soy Julián y nos veremos en un próximo top de aplicaciones chao chao